Cabarce no es mucho más que un zoológico y un parque natural. Es un lugar donde habitan más de 100 especies de animales de los 5 continentes. Esta antigua explotación minera se ha convertido en el hábitat donde estos animales viven en semiliberdad. Es un lugar único para conocer gran variedad de animales y acercarte a ellos como nunca hubieras imaginado. La mayor parte de los itinerarios son accesibles con silla de ruedas, aunque en ocasiones pueda ser necesaria la ayuda de una tercera persona. Son muchísimas las instalaciones que se pueden visitar en los más de 20 kilómetros que dura el recorrido a Cabarce no. Para visitar Cabarce no completamente necesitaríamos varios días y el recorrido es recomendable hacerlo en coche. Existen distintos tipos de visitas a Cabarce no. Lo podéis hacer de forma independiente o contratar una visita guiada. Nosotros hicimos la salvaje, muy recomendable, porque el veterinario del centro nos va acompañando en todo momento explicándonos todas las curiosidades. Si os apetece podéis comer en cualquiera de sus restaurantes. O si lo preferís podéis llevaros la comida de casa y comer al aire libre. Hay varios aseos adaptados a lo largo del recorrido. Y al finalizar el día, prueba superada. Ya somos unos auténticos expedicionarios sobre ruedas. Cabarce no. Una joya de la naturaleza y otro recurso turístico accesible para todos.